¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta transmisión de la jornada número 4 de la Liga Femenil a través de la pantalla de Fox Sports. León frente a Rayadas. Mi nombre es Luis Mario Sobre de compañía de Mónica Redondo, Natalia León y Paco Montes que se encuentra en la cancha del Estadio León. ¿Cómo está? Lo que manda Alejandro Corona al terreno de juego. Ángeles Martínez en el arco, Isabel Esquíes, Itzayana Gómez, Blanca Muñoz, Mitzi Martínez será la línea de 4, Yasmín Álvarez, Lachule Bravo estarán comandando del medio campo hacia adelante, Rodríguez, La Roquette Hernández, su primera titularidad y Dani Calderón, la capitana, estará en el eje del ataque. Fuera de la convocatoria por lo cual Valeria del campo se sube al cuadro titular con Lozoya en la línea defensiva, entonces con Carol Bernal del campo, Cadena Cimental, García y Valdés en el medio campo, Solís Evangelista por los costados, Háviles y Burken Road. En donde León buscará romper esa mala racha en su partido número 176 de Liga, así que se pone en circulación y qué lindo es ver rodar el balón de la Liga Femenil a través de la pantalla de Fox Sports, el equipo de Rayadas atacando de izquierda a derecha, el primer intento en salio de larga distancia por parte de La Roquette. Quedó claro que Rayadas, digamos que sufrió técnicamente, no tuvo precisión en el primer tiempo, ¿te dejo? Porque ataca por izquierda Solís, hay posición adelantada, así que continuamos con el comentario de la que toma la posición de Servín. De Fátima Servín, efectivamente. Justo en el partido, ¿quién tocó a ti Natalia? Sí, ¿no? Sí, ¿contra Rayadas Mazatlán? No, le tocó a la señorita Paulina Chavira. Mira, hay que mandarle un fuerte abrazo. Claro, centro para Ailina Viles, inmediatamente aparece la chule Bravo, revientan a cualquier zona y sale un pase perfecto para que León pise el área. Es Calderón, Darías el recorte, fantástica la forma en la que se repone en defensa. Es mental. Esta futbolista que inició como extrema por el sector de la derecha y ahora es habilitada como lateral en ese sector. Fantástica forma de robar la pelota. Natalia, si hablábamos del crecimiento de Carol Bernal, ¿qué me dices? Es el crecimiento que tuvo el semestre pasado Samanta Cimental y lo sigue demostrándole y ganándole la titularidad a Gato, a Lisset Rodríguez. Exactamente. O sea, Dani para mí se tardó un poquito, intentaba hacer el recorte, pero ahí estaba precisa Samy Cimental para quitarle ese balón. Era una opción clarísima la de la 14 de la fiera y muy limpia se la saca. Pero vivenciaba la forma porque ya se saboreaba el recorte. Por eso aprovechan en el segundo tiempo y viene el pam, pam, pam. El disparo de larga distancia por parte de Aileen sin ningún problema para la guardameta que en dos tiempos controla. Viene la señal, hay movimientos, se paran prácticamente en el área grande y después al servicio el área chica. Todavía en la frontal para Rayadas. Valdés extiende de nueva cuenta para la joya. Aileen, Aileen... Saque de puerta para León. No sé si fue un tiro al arco. Yo también pensé que intentó eso. Sí, 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 sí. Esa fue mi sensación. Y al final quedó largo, ¿no? En vías del arco o de poner un servicio. Jugada de peligro. Sale la guardameta. ¡El disparo se va por un lado! Fuera de su arco. Ahí estamos viendo la reiteración. Es un... Uf. El pase desde el fondo es muy bueno. Cosa, de Ángeles. Y a eso está apelando León en su salida. Trazos largos. Juego directo. Se da la vuelta. Tiene la presión. Roba el medio campo. Atención con León. La Roquette le pega bien de larga. Distancia. La Roquette. El disparo cruzado. Lozoya recuesta. Para el triunfo de Rayadas sobre León es de menos 334. Si apuestas tus mil pesos, cobrarías 1300. ¡Gol! ¡Gol de Rayadas! Aparece Dani Solís para marcar su tercera diana en lo que va de la temporada. Agarraron dormida la defensa de León. Es evidente el rostro de Corona. Ante esta circunstancia ya lo gana Monterrey. Uno por cero. Es que les spoilearon un poquito. Sí, caray. En la convocatoria precisamente de las Adilas Nigerianas, ¿no? Sí. Club de procedencias Rayadas. ¡Ah, caray! ¡Gol! Que la futbolista sacrificada, digámoslo así, va a ser Isabel Echeverry, pero se va a seguir quedando en el club. Porque va la lesión, exacto. La bajan del registro y listo. De verdad que como saben que soy intenso. Ok. ¿Qué obsesión? Exactamente. Fue el 2 de mayo del 22. Buena pelota para Rayadas, el disparo. Ángeles Martínez a la llegada de Burki todavía Solís. Solís con el tiro al primer palo por un lado. Una jugada de peligro que resuelve bien la zona baja de León. Con los pies. Primero se plantó firme en el mano a mano, ¿no? Entre Burki y Ángeles Martínez, la arquera de León termina ganando. Y ya después ahí viene el desvío. Hubo... Un poquito la presión, necesitaba un poquito de azúcar. Entonces, en jugada pisa Ron del equipo de Rayadas. Ailín, por eso se quedó fuera. ¡Qué intervención por parte de Martínez! Déjenme apuntar para Foxgolf Ebenil. ¡Qué buena tacada por parte de la guardameta de León! Segunda buena intervención de Ángeles Martínez. Ya había tenido una antes con los pies. Después atento en contraremate. Y ahora también en esta otra aproximación de las Rayadas de Monterrey. Ahí estaba... ¡Ah, fantástico! Ailín Avilés de larga distancia. Por eso no cobró el tiro de esquina. Era Valeria Valdés. Sustiéndole cierta tranquilidad a Alejandro Corona, a sus jugadoras. Que tengan mayor tranquilidad a la hora de descargar el balón. Te dejo, Luis Mario. Es de peligro. Servicio al segundo. ¡Palo, remate! ¡Qué pasó en la jugada! Litsi que se cambió de banda. ¡Qué buen centro! ¡Ah, con la mano! Sí, es que hubo un contacto con la mano de... De ella. De esquina, sí. De ella misma. Pero... Los que resten a través de la pantalla de Fox Sports. Se pone en circulación la pelota. Segundo tiempo. León lo pierde en casa. 0-1 frente a Rayadas. Natalia León, Poblina Chavira, Mónica Redondo. Y este figurón. ¡Ah! ¡Qué buena pelota! ¡Ailín! ¡Posición adelantada! No tiene validez. Se queja Ailín. Había resuelto de manera perfecta la jugada. Enveadita. Picadita. Le fue muy bien. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Uy, qué brava, eh! ¡Uy, bravísima! ¡Bravísima! ¡Qué buen ojo de la bandera! Josué del Valle, asistente número 2. Leticia Torres. Sí, seguramente prendió la grabadora. Le dijiste, aprende la grabadora que va a salir en la pantalla de Fox Sports. Viene el traslado para Solís. ¡Bueno, el centro! ¡No cierra la pinza a Rayadas! Todavía en el intento por colocar el balón al segundo palo. Evangelista lo envía afuera. Vamos con Paco Montes a la cancha del Estadio León. Recupera la pelota para Rayadas. Abierta por izquierda tiene a Solís. Prefiere descargar por el centro. La China García esperaba el balón. Quedó largo Servín. Sin embargo, el rebote es favorable para Rayadas. ¡Buen centro! ¡Sin problema, parece Ángeles Martínez! Y quedan minutos, eh. La chule bravo con el centro. Es bueno. Falta de diálogo entre defensa y guardameta. Todavía en el área. La tiene León. Intenta del arco. ¡El disparo a las manos! ¡De Lozoya! Esa era la jugada que le quedaba placer a Itzayana Gómez. Y en el camino se encuentra la guardameta que baja la cortina. Queda el rebote, ¿no? Queda ahí el balón a Merced. A ver, la controla con el muslo izquierdo. Está bien, pero en el calentamiento no la quisieron arriesgar. La dejaron con hielo en la rodilla izquierda, en la banca. Entonces, que todo bajo control. Mejor no arriesgar. Todo bajo control, pero que se quedara en la banca. La chule bravo. ¡Servicio elevado! ¡Sin problema en la guardameta! ¡Claudia Lozoya! Para no meterse en complicaciones, prefiere meter el puñetazo para enviar el balón por encima del travesaño. Tiro de esquina. León puede crecer en los últimos minutos buscando la paridad. Martínez le pide salir con fuerza. Acá el intento por parte de la chule. Bravo. Una Ruth bravo que... Pidiendo a sus jugadoras que muerdan a las fieras. Que no les dejen tocar, descargar con mucha tranquilidad. Atacan más futbolistas de Monterrey. Solís se quita la presión de la primera. Cierra por el segundo palo. Lisset Rodríguez, pero estrella el balón en la defensa. Retrasa, se equivoca. Y ahora León tiene la posibilidad con Lucero Cuevas. Le acompaña Mayalú. Sigue Cuevas. Mayalú le jaló un poco de marca para ir por el centro. ¡Es buena pelota! ¡El tiro se va por un lado! ¡Era esta para la fiera! ¡Qué buena pelota por parte de Lucero Cuevas a la ruta! ¡Cuatro en la primera parte! ¡Diez en el segundo tiempo! ¡Mayalú no controla! ¡Finaliza! ¡Ralladas lo gana por la mínima! ¡Mantiene paso perfecto! ¡Cuatro victorias de cuatro! ¡Mónica Redondo ha sido un privilegio! ¡Nos escuchamos mañana! ¡Buenas noches! ¡Nos escuchamos!